¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Dios les bendiga a mi gente bella y espero que se encuentren muy bien ahí donde quiera que estén. Dios les bendiga, Dios las guarde, chicas, cuídense mucho. Yo estoy pues bien, gracias a Dios. Estoy alentada, tengo ánimos, tengo fuerzas para hacer cosas. Chicas, bendito Dios. Aquí sigo en el cuarto. Es temprano ahorita, chicas, son las 7 de la mañana. Aquí estoy en mi cama, me levanté, me lavé, me di una peinada en este pelo, mis chicas. Yo me tomo la vitamina, la medicina esa, la zinc, mis chicas. Me pone malísima que yo me tengo que venir a acostar porque me marea horrible. Yo no sé si es la marca de esta que está muy fuerte. No me he fijado que tan fuerte está, de verdad. Pero siempre lo estoy haciendo. Muchísimas gracias, chicas. Ustedes de verdad que son tan lindas. Que me están mandando mensajes, incluso hasta por Facebook. Les contesté a unos que me mandaron. Me han mandado muchos por Instagram. A todas les he contestado. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias porque... Solo me conocen por medio de esta pantalla. Y le doy gracias a Dios, de verdad, por todas ustedes. Por todos esos mensajes tan bonitos que me han estado mandando. Las que me dicen que están orando por mí, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias a todas las catrachas, las que son de San Pedro, que siempre me mandan a decir. Gracias, chicas. No les he podido responder comentarios aún en el canal de vlogs. Y es que es mucho trabajo también. Todos los comentarios, mi gente. De verdad, no he podido. Pero voy a tratar ahora de hacerlo. Andan haciendo construcción, mis chicas, aquí al frente. En todo esto van a ser un... Yo les había comentado antes que van a ser un camino. Para que toda la gente... Este... Como para... Como un área para que la gente camine. Pues yo no sé cómo decirles. Un pedacito. Así que van a tirar una acera. Como que va a ser parte de aquí también. De al frente. Lo van a estar quitando la ciudad. Y van a estar haciendo esa construcción. Al rato les voy a mostrar. Va a estar haciendo un día bonito. Va a estar haciendo... Estar soleado. La cita. Cuando me vayan a hacer el examen. Eso que te meten en la nariz. Es a las 3 de la tarde. Si no me equivoco. De todas maneras. Aquí tengo. Me mandaron un mensaje. Quiero ordenar ahora unos papeles que tenemos por acá. Quiero también, mi gente. Lavar bien mi baño. Aquí en este baño. Solo pasen esto. Yo no sé qué es lo que el agua o los ojitos donde sale el agua como que está sucio. Y yo siempre acostumbro. Y también siempre acostumbro a darle con la piedra poma. Nosotros la usamos en Honduras. Déjenme ustedes si usan piedra poma. Es esa piedra que sale del mar. No sé cómo decirles. Y entonces yo tallo el baño. Lo tallo todo adentro con eso. Porque ese baño se pone feo si yo no lo paso limpiando. Le quedan así las marcas donde sale el agua. Entonces lo voy a hacer. Le voy a mostrar cómo yo lo limpio ese baño. Quitándole todo eso. Y queda pero blanquito. Y si yo al mes no hago eso. Vuelve otra vez. Eso se va pegando ese zarro allá a la orilla. Les voy a enseñar cómo yo lo hago, chicas. Y la piedra poma que yo utilizo. Yo traje piedra poma de Honduras. Desde la primera vez que fui a Honduras. Tenía 10 años de no ir a Honduras. Y cuando regresé. Después de 10 años. Me traje piedra poma. Mi papá me dio una bolsa. Y eso. Con eso lo hago el baño. Pero bueno. Las dejo a mi gente. Las saludo en un ratito. Les voy a mostrar aquí esto. Y al rato ya cuando esté en la cita. Que va a ser a las 9.50. Si no me equivoco. Por videollamada. Voy a tratar de grabarles. A ver qué es lo que preguntan ahí. Miren. Voy a comer pan tostado con queso. Me encanta el pan tostado así. Pero este es pan quieto, chicas. Es el que estoy comiendo. Aunque no he estado haciendo la dieta estos días. Tengo mis vitaminas. Esas son de mil. La vitamina C. Ya tengo la vitamina zinc. También vitamina D de mil. Eso es lo que voy a tomar. Y esa zinc, chicas. Me pone malísima. Por eso lo que voy a hacer primero. Me la voy a tomar. Y luego voy a comer. Y también tengo mi cafecito. Este. Ya tengo mi café. Miren, chicas. Aquí está. Yo tuve que salir, chicas. Todos los días. Ay. Se vio. Se miró borroso. Pero todos los días. Debo de salir yo, mis chicas. Temprano en la mañana. Porque todos están dormidos. Limpio muy bien con las toallitas de cloro. Y luego roceo todo en la isol. Porque pues todos están dormidos aquí en la casa. Yose se levanta tarde. Pero si eso es lo que voy a desayunar ahorita, mi gente. Porque pues al rato tendré la cita por teléfono. Aquí reportándome otra vez. Saluden a la Yose. Miren donde anda la Yose. Hola, chicas. Oiganla. Oh, miren, chicas. Este. Hice una compra también. Ya es la segunda vez que hago la compra yo por. Por internet. En esa tienda que se llama Fred Meyer. Y le dije a la Yose. Ya andan haciendo la compra y todo. Y me mandan mensajes. En caso de que. Algo que escogí. No lo tienen. Y que lo pueda reemplazar por otra cosa. Y me mandaron foto diciéndome. Porque encargué tortillas de harina para la Yose. Y me dijeron que no habían. Pero que si habían de esas otras. Y le dije yo que si estaba bien. Miren, mi gente. Me di una vomitada. Como no tienen ideas. Es que por eso no peor con estos ojos así. Pero vomitada. Oigan a la Yose. Vomitada, chicas. De verdad. Que bañé todo mi pantalón. Bañé toda la pared. Todo el toilet, el piso. Hubieran visto. Solo me tomé la vitamina. La medicina. El zinc horrible. Pero ya tranquila. Gracias a Dios. Ya también me hicieron lo de la cita. Ya es ahora las tres y media, chicas. Y me dijeron. Me preguntaron sobre todos los síntomas. Y todos. Tengo que llenar un papel. Ya no me lo van a hacer por el drive-thru. O por ir por afuera. Como cuando vas a traer la comida por afuera del restaurante. Lo que sea. Ya no me lo van a hacer así. Porque me dijeron que por los síntomas. Tengo que ir. Este. Adentro a la oficina. Así es que. Vamos a ver que Dios dice. Me dijeron que tengo que llenar un formulario. Yose me hizo unos burritos de huevo. Miren. Y. Encargué mi gente. Platos desechables. Encargué pollo para hacer sopa. ¿Ah? Quiero agua tú. ¿Quieres agua? Sí. Saqué estas mascarillas que me dieron de Walmart. Tengo dos. Nunca las. Nunca las utilicé en Walmart. No me gustan. Ahora sí las utilizo ahora que estoy aquí en la casa. Sí. La Yose también me trajo té. Chicas. Gracias. Estaba leyendo sus comentarios. Aún no he terminado. Solamente les estoy dando su like. Y su. Corazoncito chicas. Porque no puedo contestar. Es. Les decía yo ahorita. A la Yose y a mi mamá. Es exagerado chicas. Lo que tengo de comentarios. Y de verdad que ese me es imposible. Pero sí estoy leyendo. Les estoy dando su corazoncito. Y. También de todas las que me han mandado los tés. Ese mismo té. Es el que estoy haciendo. Estas chicas. A excepción. Que no le estoy poniendo miel. Sabi me dijo. Que si le pusiera miel. Por lo de los pulmones. Así es que ustedes. También me mandan a decir. Que le ponga miel. Miel. Yose. Me dijeron que le ponga miel. Encargué miel también. Porque no sé si hay. Que porque dice que eso es bueno para los pulmones. Andala Yose. Y mire. Me trajo té. Que dice mi esposo. Que este té es. Huele horrible. Chicas. Yo como no siento nada. Y yo soy de las mujeres. Más mariconas. Y lloronas. Al momento de tomarme un té. Chicas. De verdad. El único té que yo me puedo tomar. Ese es el de. El de manzanilla. Pero de un té. Así que me decían. A mí como me decían. Hace un té de cebolla. Con el jengibre. Ay no. Dios mío. Y miren. Ahorita. Les digo. Dios sabe las cosas que hacen. Porque yo no sirvo para esta cebolla. Dice. Yo sé que si huele a cebolla. Yo no siento nada. Miren. Ay no. Que feo. Pero. Pero aún así. Me lo estoy tomando. Gracias a Dios. Porque no le siento sabor. Si no. Yo creo que yo me vomito. De verdad. Soy bien maricona para eso. Y me lo tomo así como agua. Y le hago así porque. Como ando con la garganta así. He estado haciendo muchas gárgaras. Hoy sí hice muchas gárgaras ya de. De el agua. El agua tibia con bicarbonato. Con el agua para la sienta. Hay muchas gárgaras. Ay yo sé si. Ay hay un día tan bonito. Le hago yo sé. ¡Vámonos! ¡Qué ridícula! Ay Dios mío. ¡Qué ridícula esto! Se quedó bueno el huevo. Mirenle. Yo sé no saludaste las chicas. Sí le dije ahora chicas. Dios les bendiga. Te amo. Yo de este lado y del otro pie. Yo aislada. ¿Por qué esta ridícula se enfermó? Oye. ¿Cómo? Yo aislada. ¿Por qué esta ridícula se enfermó? ¿Por qué esta? Estaba leyendo los comentarios. Me puso una de ustedes. Cuídate mucho Dios TV. Primero Dios siga mejor. Y saludes a la ridícula ridícula. ¡Ay no! Miren. Yo que me seguía riendo. Y también le han seguido dando. Dejando muchos comentarios a la Jose. De que no le haga caso a aquella ridícula. Que ha venido otra vez. Porque una de ustedes puso. ¿Cómo quisiera tener esa ridícula al frente? Y darle una patada. ¡Ay no chicas! No hay que ser así. Dios bendiga a esa persona de verdad. Y si a ella le pasó algo. Porque una vez también de ustedes me decían. Que a lo mejor a ella vivió algo así. Malo. Tuvo una mala experiencia. Y no sabemos. Pero de verdad. Dios bendiga a esa persona. Dios sane su corazón. Porque es triste. Es triste mi gente. Y nosotros aquí vamos a seguir siempre. ¿Verdad Jose? Mana. Y le digo yo. Miren le grito. Por allá. Me asomo a la puerta. Y le digo. ¡Viejita! ¿Qué estás haciendo? Le digo. Y la Jose viendo películas. Chicas. Ayer. Mira. ¿Cuántas películas viste ayer? ¡Ay! Casi se me cae la pantufla. Aquí me arrebalé. ¿Cuántas películas viste ayer? Hoy. Otro mensaje. Que ya no tiene nada de 18 huevos. Espérenme. No. No tiene nada de 18 huevos. Sí, vos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Está bien. Peor es que no tengamos. Peor es que no tengamos huevos. No hace huevos con ningún lado. ¿A qué es la carnita de cerdo? Esta. Tupita. ¿Ah? ¿Vas a hacer esa? Tupita. Tupita para hacer unas fritas. Ajá. Va a hacer unas chuletas fritas la Jose. Pero ponerla ya en el agua Jose. Porque ya son las 11. Ya son las 11. Y vos trabajas a las 4. Ahí tienes que cortar. No voy a dar. Chicas, las dejo. Nomás quería reportarme como iba. No las quiero aburrir. Yo creo que a lo mejor. No les suba video hoy y mañana. Porque, pues, no sé. Pero bueno. Ahora voy a ir a la cita. Les digo que tengo. Vamos a ver qué Dios dice. No sé si hoy mismo me van a dar el examen. O va a tardar. Porque a mi esposo le duró más de 5 días. Que le dieran su resultado, chicas. Tardó muchísimo. De verdad, exagerado. Él duró una semana sin trabajar. Le salió negativo. Gracias a Dios. Ay. Está viendo una película donde casi pega uno. Pero bueno, sí, mi gente. Este. Les digo. Yo les mantengo informada. Depende ahora que vayan. Ya que vayan a tarde, les cuento. Cuando vayan camino. Es que Dios me las bendiga. Nos vemos en un rato, mi gente. A ver qué Dios dice. Saludas. Saludes, dice. Saludas. Saludas. A las chicas. Porque dije que les extrañan. Yo sé, chicas. Ahorita nos tienen en cuarentena. Aquí. A larga distancia. O casi nos hablamos con la... Porque les... Solo así pasamos. Miren. Con la yo sé. Solo así. Chula, ¿qué hago? Chula, dime esto. ¿Qué estás haciendo? ¿Y cómo vas? Ay, no. Las queremos, mi gente. Dios les bendiga a todas ustedes. Nos vemos al rato. Bye. Miren, chicas. Andan. Allá andá el muchacho ya traiendo las cosas que encargué. Le digo a la Yose que no vaya a salir. Este... Y toma foto. Miren, ellos toman foto de que ya dejaron las bolsas allá afuera. Ellos mismos escogen las cosas también. Y ellos mismos vienen a dejar pues las... Las cosas allá a la puerta de la casa. Y ya la fue a agarrar a la Yose y le dice... Thank you. O sea, Yose es bien malosa. Dice, chula. ¿No le vas a dar propina al muchacho? Ya vino. Y le digo, no. Le digo, ya va incluida la propina en el pago. Le digo. Y miren, ya se va. Ya van a ver, espérenme. Yo estoy aquí en la ventana, chicas, de chismosa. Yo parezco la viejita chismosa. Así ponganme la chismosa. Miren. Siento fea. A veces hace la garganta. Pero espérenme. Solo estoy esperando grabarles que salga el muchacho. Por ahí viene. Solo le oigo las pantuflas a la Yose que las arrastra. Que dice mi esposo que estamos iguales las dos. ¿Por qué la Yose arrastra? Miren que se la ordenaron. Chicas, casi a las once. Hice este pedido. Y apenas son las... A ver, ¿qué horas son aquí? Las dos se van a hacer. Y lo trajo bien temprano el muchacho. Miren. Sabrá cuánto les pagarán por hacer esto, chicas. Miren. Ahí va. Es un carro particular. Donde... Donde vienen a dejar las cosas. Mírenlo. Y siempre anda con su mascarilla. Y manda un mensaje. Cuando ya llegan... Ay, ya las tumbé ya. Cuando ya llegan, mandan un mensaje. Y dicen de que por favor andemos mascarillas. Miren, chicas. Ahí andan construyendo para que vean. Tienen todavía... Ay, yo las había tapado yo. Miren qué bello día, chicas. Qué belleza. Me acabo de traer comida, chicas. Ando así como... Me está molestando más el dolor en la garganta. Pero gracias a Dios, ahora vamos a salir de eso. Haciéndome todos estos exámenes. En una hora me voy a ir. En una hora me voy, chicas. Miren lo que me trajo la Yose. Hizo chuleta frita. Hizo ensalada de repollo. Y me trajo frijoles también. Y dos tortillas tostadas. Coma, chicas. Me voy a tomar la otra pastilla. Porque le digo a Yose. Me empiezo a sentir así como... El dolor es lo que me molesta. A mí el dolor en la garganta, chicas. Y he tomado mucha medicina para la infección. Mi esposo vino temprano a su lonche. Gracias a Dios, Yose cocinó. Pero ella va a trabajar ahora. Se va a tener que ir caminando. Y le voy a decir a mi esposo que vaya por ella. Porque está... Ya en la noche está frío. Gracias a Dios que ahorita el clima, mi gente, está agradable. Hay un sol tan bello. De verdad. Un sol bello, bello, bello. ¡Suscríbete al canal! 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 horrible que en mi vida, que yo he sentido, miren, mi tía me dijo, mija, llévese algo para que se limpie, chicas, no tengo, no tengo nada en que sonar, me voy a tener que usar esta mascarilla, miren, es que no, no puedo ni explicarles cómo se siente, duele horrible, 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 de verdad, acaban de hacérmelo ahorita, y lo peor que es que me hicieron dos, mi gente, porque me hicieron para la gripa, me hicieron uno en cada lado, y no saben lo horrible que duele eso, me dejó, eso sí me dejó malísima, chicas, miren, no es que no sé, de verdad, no sé ni cómo, ni cómo decirles, me tomaron la temperatura, y lo peor que, uno no puede entrar adentro, uno te lo hacen aquí en el carro, pero voy mal a mi gente, de verdad, qué feo, el Google me había tirado para otro lado, ay, Dios mío, qué horrible eso, este, siento tan feo adentro en la nariz, ay, yo vengo por el lado que no es, a ver, ya ni sé cómo vengo aquí, chicas, bueno, me voy a ir en el nombre de Dios, ay, qué horrible esto, mi gente, cuídense, chicas, ustedes, imagínense, al salir esto positivo, uno tiene que volverse a hacer esto, tienen que volverse a hacer, bueno, yo tendría que volverse a hacer por el trabajo en Walmart, qué horrible es esto, mi gente, de verdad, horrible, bien me dijo mi esposo, este es un dolor, me dijo, miren, me duele todo esto de acá, no les miento, las que ya se han hecho eso, no me van a desmentir, lo horrible, que se siente esto en la nariz, chicas, ay, no, Dios mío, ellos no te tocan a ti, solamente te meten todo eso, la temperatura está bien, ay, no, 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 qué horrible esto, la voy a dejar, mi gente, la voy a dejar, ya que llegué a la casa, la saludo de nuevo, hay un sol aquí, mi gente, y es, es en un lugar que yo no conozco, y quiero algo para sonarme, como dicen, esta nariz, y no puedo, yo creo que le sacaron sangre a uno, no sé ni qué, de verdad, chicas, pero ese es horrible, horrible, de verdad, cómo se, cómo se siente, de verdad, ay, no. Hola, mis chicas, ya que estoy en la casa, ya, bueno, ya ratito llegué, este, me vine a tomar mi té, que yo se me dejó un té y se me olvidó llevármelo, mi esposo me lo calentó, pero miren, mis chicas, yo no sé, de verdad, venía hablando con mi mamá, mi hermana, y esa prueba me puso malísima, ahora me siento congestionada, porque fue los dos ojitos de la nariz que te meten eso hasta allá, mi gente, a sacarte eso, y es un palo que te mete, que, ay, Dios mío, miren, pues desde que yo vine, le dije a mi mamá que vine con frío, eh, y me quedé con la misma ropa, chicas, porque, pues no me bajé ni del carro, ni nada, ellos andan todos disfrazados con todos los trajes también, eh, pero sí me duele la garganta, eh, ya me tomé la pastilla también, este, mi cauli y la catracha también, que han estado, eh, pendientes de mí, Sabi, eh, y todos ustedes también, muchísimas gracias, chicas, de verdad, este, me voy a despedir de este vlog, mi gente, eh, ya mañana será otro día, primeramente, Dios, los resultados, me dijeron que a lo mejor estaban listos para el lunes, porque, pues, como va a caer, eh, fin de semana, hoy es día viernes, mi gente, entonces me dijeron que hablar el lunes, que a lo mejor ya para el lunes los tienen, y pues yo necesito saber también por el, en Walmart, de todas maneras, le digo a mi esposo, no importa, eh, con que me sienta bien, quiero salir de esa duda, todavía no siento olor ni nada, eh, pero sí me da como un saborcito en la boca, eh, cuando me estaba tomando el té como un, como un saborcito amargo, chicas, bien feo, no sé si, eh, es del mismo té que es amargo, pero se me hizo súper feo el té, y pues como quiera llevar lo mismo, a lo mejor eso es un síntoma de que empiezo a recuperar el sabor, no sé, pero sí, yo les decía que cuando estaba comiendo como el helado y eso, le sentía un saborcito, al igual ahora que me estaba comiendo la carne, sentía como un saborcito, me voy a tomar, este, el Nyquil, me voy a tomar eso, y ya, este, para dormirme y descansar, mi esposo anda allá afuera, este, ya le dije que se compre una cama de aire y que él se quede allá afuera, chicas, pero no quiere, él no quiere, dice que él, si lo tengo, no lo tengo, él va a seguir aquí durmiendo conmigo, les digo como es, luego tienes que cuidarte, le digo, no solo por, por ti, sino que por los demás en la casa, también le dije a los niños que no quiero que anden saliendo y entrando, al grande no lo he visto, dice que tiene dos noches, dos días que no llega, solo vino a noche por unas dos horas y dicen que se fue, yo sé que así son ellos, pero les dije que no quiero que nadie esté entrando y saliendo, que es por el bienestar de todos, pero bueno mi gente, yo se anda trabajando también, hoy se fue caminando, me da pendiente, me da pesar que ella se vaya caminando en la noche, le dije a mi esposo que vaya por ella, que creo que sale ahora las, no sé si sale las, voy a ver a qué hora sale, que ya ni me acuerdo, porque me mandan a mí un mensaje diciéndome que a las 11 de la noche sale chicas, si sale a las 11 ella, ella me habla de todas maneras cuando ya está, pero pues va a ir mi esposo por ella, las quiero mucho a mi gente hoy, si Dios les bendiga, les mando un beso a todas ustedes, ahí donde quiera que estén y pues cuídense mucho, Dios las bendiga, las guarde a todas, a ustedes y a toda su familia, bye.